Octubre, mes de la sensibilización contra el cáncer de mama. Observo, toco y siento. El cáncer de mama es un importante problema de salud pública en México. Analizando su incidencia y mortalidad, se estima que en el mundo hay 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama, representando en 11.7 de todas las neoplasias malignas. Según el IMSS, ocupa el quinto lugar de muerte en mujeres mexicanas. La incidencia es 88% más alta en países desarrollados que en países en vías de desarrollo. Sin embargo, las tasas de mortalidad en estos últimos son 17% más altas, lo que habla de la efectividad de los programas de detección temprana. Es fundamental destacar que la lactancia materna es un factor protector para el desarrollo de cáncer de mama. En 2020, el cáncer de mama fue la enfermedad más frecuente, 15.3% y la primera causa de muerte en mujeres, estimando cerca de 30.000 nuevos casos y 7.961 muertes, con una incidencia de 40.5 y mortalidad de 10.6 mujeres por cada 100.000 mujeres mexicanas. Hay factores de riesgo identificados que están relacionados con la edad y su vida reproductiva, hormonales y estilos de vida. Estos últimos se han reflejado en países que han cambiado su estilo de vida con un incremento en el número de casos de cáncer de mama. También, un aumento en la proporción de mujeres trabajadoras han incrementado los factores de riesgo. También se incluyen antecedentes familiares de cáncer de mama, edad avanzada, obesidad, consumo de alcohol, falta de actividad física y la ya mencionada exposición a hormonas. Las estrategias del sector salud buscan la prevención, la detección temprana, el control de enfermedades y la salud reproductiva, incluyendo la detección oportuna de cáncer de mama, teniendo como herramienta principal la educación a través de la autoexploración en forma mensual a partir de los 20 años, exploración médica clínica a partir de los 25 años y la mastografía se sugiere cada dos años a partir de los 40 años. El objetivo principal es lograr un aumento en la detección de casos de primera vez y por tanto una disminución de la mortalidad. En instituciones públicas de salud se ha incrementado la oportunidad diagnóstica, aunque aún no es suficiente. La concientización y programas de salud. Las instituciones de salud pública en México están realizando esfuerzos para aumentar la conciencia sobre la detección temprana y promover la educación sobre el cáncer de mama. Campañas de concientización y programas de salud pública están en marcha para fomentar la detección y el tratamiento oportuno. El acceso a la atención médica es prioritario mejorar el acceso a los servicios de salud y así garantizar que todas las mujeres tengan la oportunidad de acceder a exámenes de detección y un tratamiento adecuado que son esenciales en la lucha contra el cáncer de mama. Equipos obsoletos, estudios de mala calidad técnica, falta de personal capacitado, retardo en la emisión de diagnóstico mediante la interpretación de los resultados, la misma inaccesibilidad a los centros de salud son algunos de los problemas que hemos encontrado en San Luis Potosí. Sin embargo, se ha buscado tener la plantilla de técnicos y especialistas en radiología que realicen e interpreten los estudios en al menos seis nuevos mastógrafos en todo el estado. La atención oportuna de la salud y de enfermedad de nuestra mujer es prioridad de esta administración.